Gracias. Desde la bodega histórica de González Vía y a los pies de esta solera, la solera de Matusalén, un saludo para todos mis amigos de la Unión Española de Catadores. Sé que esta noche tenéis una cata y una cata muy especial, donde también hay un vino muy especial, nuestro Matusalén, nuestro Bor, nuestro Bor. Y esta solera data de 1864. La podemos considerar casi una solera fundacional. Y es un vino de cabeceo, como decimos los jerezanos, aunque los ingleses dicen que es un blen y los franceses un coupage. Realmente es un vino de cabeceo, los cabeceos nobles del Jerez, donde se aunan la palomino fino, la fuerza de la palomino fino. Y la dulzura de la Pedro Jiménez. Fijaros cómo es. Tiene un color caoba, oscuro, intenso, lágrima densa y untuosa. Y en la nariz podemos captar los aromas de esta madera, del roble americano, aromas a laca, a barnice, a muebles antiguos, acompañados de los toques de fruto seco de la varietal dominante, que es la palomino, endulzada con los toques de la Pedro Jiménez. 75% palomino fino, 25% Pedro Jiménez. Vamos a disfrutarlo en la boca. Dulce, meloso, intenso, con un final, como a mí me gusta decir, ambivalente. Es dulce y amargo a la vez, como la vida misma. Yo sé que vais a pasar una gran noche y una gran cata. Desde Jerez, por todos mis amigos de la Unión de Catadores Españoles. ¡Viva la Cherre Revolución! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!